El canal o la muerte, así expresan campesinos que construyen esta tan controversial obra hídrica para derribar agua del río Masacre hacia el territorio haitiano. Bienvenidos a esta actualización especial de Una Nueva Mañana y Al Tanto TV sobre lo último en torno a este conflicto que envuelve la construcción de este canal de agua del río Masacre. El presidente de la República, Luis Abinader, ha anunciado el cierre total de todos los puntos fronterizos de la República Dominicana con Haití. A esto se suma ya al cierre que venía hace días por la frontera de Dajabón con Juana Méndez. Ahora se integra a este cierre también la frontera por Elías Piña y Belader, asimismo la frontera de Jimaní, provincia de Independencia con Malpaz. De igual manera la frontera de Pedernales con Anza Pitre. El mandatario ha sido categórico en reafirmar su posición de que la República Dominicana no va a dar su brazo a torcer ante esta agresión a la soberanía, esta violación a los tratados internacionales, bilaterales existentes entre Haití y República Dominicana. La militarización de este canal por parte de Haití con fuerzas élites de la PNH, la Policía Nacional Haitiana, así como también de brigadas especializadas que custodian de manera sigilosa y de manera celosa, celosamente, esta obra hídrica también ha dado mucho de qué hablar, mientras la construcción sigue de manera acelerada durante día y noche. Nosotros compartimos algunas de las declaraciones que dan estos haitianos que defienden a rajatabla la construcción de este canal. Los campesinos, agricultores y también ahí vimos a representantes de la fuerza policial haitiana hablando en nombre de los que están desarrollando esa obra, diciendo que no cederán a estas disposiciones y presiones que ejerce el gobierno dominicano para la detención de esta obra, pese a todas las medidas que está adoptando el Estado Dominicano. En medio de la agudización del conflicto de la crisis diplomática República Dominicana en Haití, el presidente Luis Abinader ha hecho entrega de decenas de equipos y herramientas militares para fortalecer la labor de las Fuerzas Armadas, el Ejército de República Dominicana, la Armada de República Dominicana, así como también la Fuerza Aérea de República Dominicana y el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza, se le ha hecho entrega de vehículos, tanquetas, blindadas, así como también helicópteros, drones y otras herramientas militares para fortalecer y resguardar la frontera dominico haitiana. Comparto con ustedes lo expresado por el mandatario Luis Abinader, quien ha sido vehemente en este tema y ha anunciado que no hay vuelta atrás, no hay retorno, hasta tanto no depongan de esta construcción desde el vecino territorio de Haití. Mañana viernes, toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos del Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo, en tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, estará preparado para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, y admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio. Y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros, es una provocación que este gobierno no va a aceptar. Ha sido la aseveración del presidente Luis Abinader, las Fuerzas Armadas están allá, tienen la segunda, la tercera, cuarta y quinta brigada de infantería del Ejército de República Dominicana, apostado a todo lo largo y ancho de la franja fronteriza. El hecho de que el presidente Luis Abinader haya dispuesto esta medida mucho más drástica, para poder endurecerlas con el cierre de todos los puntos fronterizos, desde Pepillo, Salcedo, Manzanillo, hasta Pedernales, en esos alrededor de 380 kilómetros de frontera. Evidencia que en la mesa de discusión, de negociación, que se ha sentado ambos gobiernos, a través de la Comisión Mixta Bilateral y también la Comisión de Recursos Hídricos, dependiente de este organismo multilateral, que se encuentran en territorio dominicano, haciendo esta ronda de diálogos, de discusiones, evidencia de que no se han podido poner de acuerdo. Cuando se dio a conocer la información, que la dimos en primicia, a través de nuestra plataforma Al Tanto, y una nueva mañana, horas más tarde, la Cancillería confirmó de que se estaban haciendo esta ronda de conversaciones. Sin embargo, hasta el momento, estos esfuerzos han sido infructuosos. A pesar de que el gobierno haitiano, que preside el primer ministro interino, Ariel Henry, se ha lavado las manos, se ha desvinculado públicamente de la construcción de este canal en el río Masacre. Sin embargo, lo que se observa a todas luces dista mucho. Hay una dicotomía, sobre todo, entre la versión del gobierno de Ariel Henry y la realidad de lo que acontece en el río Masacre, porque se observa una vigilancia amplia de los cuerpos de seguridad haitianos, la policía, las brigadas de protección ambiental, así como también miembros del ejército haitiano. Los candidatos presidenciales haitianos, líderes políticos de ese país, la mayoría de ellos han estado desfilando por la obra. El caso más reciente fue el del ex senador y candidato presidencial de la plataforma política PITIT de Salín, Moisés Jean Charles, quien arremetió contra la República Dominicana, acudió al lugar bajo fuertes medidas de seguridad, donde fue ovacionado y dio su espaldarazo a la construcción de esta obra. Aquí, recapitulando, se estaría violando el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje Internacional, firmado el 20 de febrero del año 1929 entre la República Dominicana y Haití, por los presidentes de turno en representación de la República Dominicana Horacio Vázquez y en representación de la República de Haití Luis Borno, que establece esta normativa, ese acápice de ese convenio bilateral que se prohíbe hacer desvíos del cauce de los recursos hídricos entre República Dominicana y Haití. Y es por esto que se ha desatado esta disputa. Recapitulando, rememorando los conflictos más polémicos que ha tenido la República Dominicana con Haití, uno de ellos fue en 1937, que desencadenó con la matanza de haitianos, el denominado corte que fue auspiciado por el entonces presidente y dictador Rafael Leónidas Trujillo. Posteriormente, en 1963, la crisis diplomática en los gobiernos de Haití, República Dominicana, en ese momento el país lo presidía el fenecido presidente Juan Bosch y del lado haitiano el fenecido presidente François Duvalier. Se produjo esta crisis diplomática entre ambos países en vista de que habían irrumpido miembros de los grupos paramilitares, los Tonton Macut, que eran un grupo aliado o creado por el régimen de François Duvalier. En el 2015 se produjo otro conflicto por la muerte de una dominicana en la línea noroeste y esto generó que fueran expulsados miles de haitianos inmigrantes que residían en las comunidades de Guayubín. Y el caso más reciente es el conflicto por el desvío de agua del río Masacre, en el que nos encontramos inmersos en la actualidad. Es decir, que ambos países se ven seriamente perjudicados por este conflicto, el lado haitiano mucho más porque la mayor parte de alimentos que le llega procede de República Dominicana, fruto de los intercambios comerciales binacionales, las exportaciones. Y en el caso de la República Dominicana, pues se perjudica también el sector comercial, pero estamos ante un dilema de anteponer los intereses de la seguridad nacional por encima de los intereses económicos. En todo caso, estamos frente a una bomba de tiempo que la tiene en sus manos el presidente Luis Abinader. Estaremos dando seguimiento, ojalá no ocurran consecuencias impredecibles que conlleven a un derramamiento de sangre entre ambos países. Yo soy Varga Vilas Riverón, un abrazo a todos.